Para apoyar a la gente de escasos recursos que requieren mejorar su vivienda. Es fundamental estar en el tiempo indicado y debo decirte que acudió la gente oportunamente al llamado que se les hizo, a la invitación que se les hizo. En pasados días tuvimos oportunidad de conversar con Miguel Torres Rosales, presidente municipal de Villanueva, quien aprovechó para comentarnos acerca de la firma de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, CEDUVOT. Esto con la finalidad de realizar obras en su municipio por un monto cercano a los 4 millones de pesos. Efectivamente, me refiere que el día de hoy tenemos a la 1.30 de la tarde la firma del convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, donde estamos pactando un monto de 3 millones de pesos para inversión en espacios públicos. Aquí en el municipio cuenta con muchos espacios, sobre todo en materia deportiva, con muchas plazas públicas, con parques recreativos y que requieren de algunas inversiones. Entonces, en un acuerdo con la Secretaría, definimos los montos y el día de hoy estaremos firmando el convenio por 3 millones de pesos. Y al mismo tiempo, sí firmaremos otro convenio para apoyar a la gente de escasos recursos que requiere mejorar su vivienda. Es un convenio por 800 mil pesos y que estaremos invirtiendo en cemento para mejora de las viviendas de las personas, así como en pintura para las fachadas, para darle una mejor vista, pues embellecer ahí las fachadas de estas personas que requieren de este tipo de apoyos. Entonces, es una inversión cercana efectivamente a los 4 millones de pesos, donde el Gobierno del Estado le aporta la mitad y el municipio el otro 50%. También, Torres Rosales destacó la importancia de las gestiones y la realización de este convenio, ya que según nos explicó, sin este, las metas se reducirían a la mitad. No, 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 por supuesto que no, María. No, 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 se nos reducirían las metas a la mitad. Entonces, es fundamental estar en el tiempo indicado para poder hacer este tipo de convenios y hacer que del recurso que trae el Gobierno del Estado para inversión en este tipo de programas también, poder hacerlos llegar aquí a Villanueva. Pero, indudablemente, que si no fuera a través del convenio, pues no lograremos las metas, solamente sería un 50%, María. Al cuestionarle sobre los espacios a los que se aplicaría el recurso convenido, esto fue lo que nos contestó. Mira, la unidad deportiva de aquí, de la unidad deportiva sur, de aquí de la cabecera municipal, requiere el cambio de la iluminación para los eventos que se realizan en la noche y vamos a meterle también hay gimnasio al aire libre. Asimismo, a la unidad deportiva norte se le va a meter la iluminación y se van a acondicionar algunas áreas para convivencia ahí de las familias, con asadores, con bancas, para que vayan las familias ahí a ver los juegos, sus familias y al mismo tiempo tengan un espacio donde poder comer ahí, donde compartir los alimentos. A la unidad deportiva de la quemada también le vamos a meter la iluminación, así mismo vamos a hacer la siguiente etapa de la unidad deportiva de las adjuntas. Entonces, ya tenemos destinado a dónde van estos recursos y el cambio va a ser muy evidente, porque de por sí son unidades deportivas que tenemos muy concurridas, entonces, aumentándole estos espacios, indudablemente que se va a aumentar también la cantidad de visitantes que tengamos ahí. De igual forma, al cuestionar el municipio sobre la recaudación del impuesto predial hasta el día de hoy en su municipio, esto fue lo que nos contestó. No, bien, al mes de enero teníamos el reporte de un 80%, Mario, un 80% y debo decirte que acudió la gente oportunamente al llamado que se les hizo, a la invitación que se les hizo de estar al corriente en el pago de su impuesto predial. Entonces, llevamos un gran avance, seguimos a la fecha, todavía recibiendo los pagos de algunos ciudadanos que no pudieron hacerlo durante el mes de enero, pero acude la ciudadanía villanuevense de manera puntual a cumplir con esta obligación legal que tiene. Los villanuevense son custodios en el pago de su impuesto. Indudablemente, indudablemente. Finalmente, Miguel Torres invitó a la gente a visitar Villanueva, así como sus tradiciones y múltiples espacios turísticos. No, bueno, pues que vea la gente que aquí en Villanueva, cada hora, Mario, cada hora el reloj que tenemos aquí ubicado en la presidencia toca una melodía de los que fueron los éxitos de don Antonio Aguilar. Entonces, aquí estamos ahorita escuchando la canción de La Aventura, en el rock and roll de la presidencia. Entonces, esta entrevista cuenta con este fondo musical en vivo, Mario. Gracias. Muchas gracias. Y un saludo, los invitamos a que vengan a Villanueva a conocer también esta bonita tradición que tenemos, además de los lugares turísticos que tenemos para ofrecerle a toda la gente que nos visite. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Aips TV. Y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en Aips. ¡Suscríbete al canal!